En realidad, bueno, que me cambian el guión de esto constantemente, pero me adaptaré. Yo temía precisamente que empezara a leer algún currículum que hayan sacado de una web, empiezan a enumerar cargos y experiencias y títulos y publicaciones y tal, y yo siempre digo, por favor, que a la corte no, porque siempre me quedo con la incomodidad de que al final no mencionan, nunca mencionan el título en el que estoy más orgulloso y que me costó más esfuerzo. Yo tengo un título de entrenador de fútbol, que dice como el equivalente del máster, dos años, por la noche, y esa es una de las razones, porque frecuentemente regreso a mi nativa Barcelona a ver qué pasa con el mercado, sobre todo en unos momentos en que parece ser que lo he intentado. ¿Perdón? Ahora que te vas a ir a Enrique. Es lo que estaba a punto de decir, esto con la esperanza de conseguir un empleo diferente. Y la verdad que tengo un gran cariño por ese club, el mejor del mundo, en el que en los años 30 mi padre fue el cuarto portero del Barça, en donde tuvo solamente 45 tipos de gol, en un partido amistoso del día de Navidad que se jugaba en el entonces. Lamentablemente estamos pasando por una temporada en donde hacemos el mejor partido del siglo, y después entonces perdemos con Coluña ayer, pero bueno, qué le vamos a hacer, continuaremos esto. No es que esa referencia no es naturita, creo yo que hay una relación triangular, esto de Europa, América Latina, Argentina, etcétera, que es conveniente seguirlo. Algunos de ustedes que son de mi generación recordarán que creo que en Argentina estaban más avanzados en eso. Había una cierta reticencia en seguirse en el mundo del deporte, del fútbol, que se consideraba un fútbol intelectual. En los últimos años eso ha mejorado. Como decía el doctor Yadós, evidentemente yo no estoy aquí para hacer una presentación, sino que estoy aquí para recabar información, opiniones, comentarios, preguntas, establecemos un diálogo, sobre todo para que al final pueda cumplir una promesa que le hice a un colega mía en el colegio americano de American School de Barcelona, donde yo comencé mi función de educador. Nunca he enseñado en un sistema español, siempre lo he hecho en el norteamericano desde Barcelona. Y el próximo 1 de septiembre, cumpliré medio siglo, 50 años en Estados Unidos. El 1 de septiembre es cuando llegué. Ahora haré algunas referencias a lo que considero que ha cambiado o está cambiando en Estados Unidos, porque tiene que ver con las relaciones con Europa y entonces también con América Latina. Como les decía, que yo espero que al final pueda cumplir con esa promesa que dice a un colega mía en el colegio americano de Barcelona, cuando supo que yo me iba a Estados Unidos. Y dijo, mira, te voy a dar dos o tres consejos de cómo sobrevivir en aquella sociedad. Y me dijo, bueno, entonces empecé a tomar nota rápida y dice, cuando al final de una reunión de profesores o de padres de familia o de cualquier lugar, tú tranquilo, tú al final lo único que tienes que decir es, thank you, I learned a lot, muchas gracias, he aprendido mucho. Yo la verdad, en aquellos años, a los mediados de los 60 en España, yo creo que no había absolutamente nadie que estuviera dispuesto a admitir que podía aprender algo de nadie, o ser tan emoístas y tal, pero después con el tiempo, a los pocos meses, practiqué ese consejo y hoy ha funcionado fantástico al final de todas esas reuniones, en forma hipócrita, muy norteamericana. Al final siempre la gente dice, muchas gracias, he aprendido mucho y espero cumplir esto con ustedes al final, con sus comentarios, críticas, protestas. Si me permiten, entonces, quisiera dividir esa primera presentación en tres partes. Una, poner en la mesa algunos aspectos básicos de dónde está la Unión Europea ahora para ver la relación con Estados Unidos y entonces hay que decirlo. No, trataré de montar el micrófono, sino a los señores de la Unión Europea. ¿Qué es, ponemos? Hola, por favor. Perdón, lo siento. Hay que estar ahí. 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 Pero parece ser cayendo, ¿no? Bueno, el asunto es que en estos momentos la Unión Europea está en un periodo de incertidumbre, de duda, de grandes presiones y mientras estamos aquí, la dirigencia de la Unión Europea está presentando unas alternativas, está sopesando algunas alternativas, entre ellas están reflejadas en algo que creo conveniente esta semana, las siguientes de repasarlo, que es un white paper de autoría del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Y Juncker ha puesto sobre la mesa, lo confió en el otro día, esto de básicamente cinco alternativas para lo que tendría que hacer la Unión Europea. La primera es la alternativa de decir esto, vamos a proceder según lo que está establecido. O sea, con un guión sencillamente como está establecido. Eso no ha traído prácticamente a nadie continuar como estaba. Con eso creo que sería conveniente regresar un poco, bastante, a una historia de la Unión Europea porque en estos momentos hay una tentación, hay comentarios, hay un cierto pesimismo en muchísimos sectores en Europa y en el exterior de que la Unión Europea está en crisis y que sencillamente puede desintegrarse. Yo la verdad, lo siento, pero considero que la Unión Europea ha sido un éxito espectacular, pero sigue siendo el peor experimento de relación entre los estados de toda la historia de la humanidad si se descuenta en todos los demás. Observe que esto es una reescritura de aquella famosa ocurrencia de Winston Churchill, de que la democracia liberal es el peor sistema si se descuenta en todos los demás. Tenemos que ser justos para ver que ha sido esto un éxito, que después de 2000, 3000, desde el Imperio Romano, de haberle enseñado al resto de la humanidad cómo matarse unos a otros dentro de Europa, Europa consiguió sencillamente esa paz interna, todo un récord. Esto es lo que creo que se tendría que recordar cuando ya en un momento, cuando se le concedió el premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, hubo ciertas reticencias, protestas, etc. O sea que el récord está ahí. Y a pesar de los grandes problemas económicos en muchísimos países, que son causa de grandes reticencias y enfrentamientos en Europa, en estos momentos nunca en la historia de Europa, nunca, habían coincidido por lo menos tres generaciones de europeos que prácticamente en todos los países podían decir que vivían mejor que sus antecesores. Es cierto que en estos momentos, mientras estamos en esto aquí, sabemos perfectamente que hay una generación, sobre todo de jóvenes, que de esto se erudan. Bueno, pero esa es la primera alternativa. Vamos a seguir según el guión, según los tratados que ya ven que pasa. Como decía, hay cinco, Juncker ha presentado cinco alternativas. Y la número dos, la que se ha colocado encima de la mesa, es sencillamente reducir la actividad de la Unión Europea al mercado único. O sea, concentrarse solamente en lo que se llamaría en inglés el single market, que sería un poco el cumplimiento de la adicción única de Margaret Thatcher. Dejemos los problemas, single market, lo que nos conviene es eso, y con eso reafirmamos, concretamos el presente y el futuro de la Unión Europea. Y todo el resto de experimentos, dejémoslos aparcados. Bueno, ese sería uno, ¿no? Que atrae, sencillamente, a varios sectores, estos interiores y también entonces del exterior, porque en el fondo lo único que les interesa es poder actuar internamente en ese contexto, en la Unión Europea ampliada, etc. La alternativa tres, o alternativa tres que se presenta, es decir, darle la opción a ciertos países, a ciertos gobiernos, que aceleren el proceso y vayan por delante de los demás. Y entonces, señalarle a los demás, bueno, si nos quieren seguir bien, si no, quédense atrás, ¿no? Pero no intenten frenarnos, no intenten frenar a los que se han escapado por delante. Es una especie de modificación, algo que hace mucho tiempo ya anunció el que se considera, el que se considera, en la historia de la Unión Europea, uno de los presidentes de la Comisión más influyentes, Jack Delors, que era, y es este gran aficionado al ciclismo, que sería como esto de las carreras de ciclismo europeas, en donde hay un escapado y otros escapados en un pelotón que se van por delante y naturalmente dicen, bueno, y los que se quieran quedar por detrás no les vamos a ametrallar, no les vamos a castigar, pero no intenten frenarnos en esa carrera del pelotón, ¿no? Eso es lo que, en cierta manera, pues esto ha estado funcionando por sectores. Y si anualizamos el proceso de la Unión Europea, esto veremos que es muy curioso, muy curioso, o sea, que con eso se evitaría, se ha estado evitando y se evitaría esto, la dictadura de la unanimidad, porque los acuerdos fundamentales tienen que ser ratificados por todos y cada uno de los países de la Unión Europea. Eso, como recuerdan, fue la imposición de la dictadura, de la unanimidad, fue precisamente la causa del fracaso del proyecto de la Constitución Europea, que después quedó reducido al Tratado de Lisboa, ¿no? Cuando se exige que sea aprobado por todos y cada uno de los libros, que se sigue manteniendo en cuanto a la expansión, a la ampliación de la Unión Europea y ciertos aspectos fundamentales. De ahí, por ejemplo, que hay ciertos proyectos congelados que no hay manera de que sean aprobados, sencillamente porque habría algunos Estados miembros que no son los casos, por ejemplo, de la entrada de Turquía a la Unión Europea, por lo de Chipre, en fin, muchos otros aspectos, ¿no? Pero bueno, en eso tenemos. Creo que es conveniente, con esa alternativa, recordar, perdón que use esta palabra, que no es la mía, porque yo, como he prometido, quiero aprender durante toda esta experiencia, no tratar de repetir esto en clases, es curioso porque los dos grandes, llamémoslo así, éxitos, avances, de la Unión Europea en los últimos 25, 30 años, en la actualidad es precisamente estos dos casos de aplicación de ese principio, de algunos decir, vamos a avanzar, sin esperar que los demás cumplan con nuestras decisiones y sencillamente nos observen seguir. Que son, creo yo, eso es una opinión personal, que son los dos casos sintomáticos de Schengen y de la implantación del EO. Observemos que si se hubiera aplicado la dictadura de la unanimidad, en estos momentos no tendríamos ni EO, ni tendríamos Schengen, o sea, todo sería igual como esto, lo que hasta ahora todavía es, con la reticencia, con el rechazo, el Reino Unido, y con respecto a la EO. Si repasamos los conceptos fundamentales de la relación entre Estados y de la soberanía nacional, creo que tendríamos que recordar que es posible que un Estado de cooperación con otros Estados vaya cediendo poco a poco a sus vecinos, a sus socios de ciertos sistemas, vaya cediendo poco a poco competencias y conservar la soberanía básica. O sea, se puede seguir cediendo hacia un límite. ¿Cuáles son los límites? Los límites son dos fundamentales. El control del territorio mediante unas fuerzas armadas, o policía, unas fronteras, etc. y el control de su economía, o sea, de su esencia económica básica. Por lo tanto, entonces, observemos que Schengen y el euro son casi dos grandes violaciones de esos principios. Y cosa curiosa, a pesar de haber llegado casi a la carrera, al final, los Estados miembros que son miembros de Schengen y son miembros del euro, con los que se comparten, o sea, conservan su soberanía nacional. Entonces, en estos momentos, lo estoy diciendo porque eso lo compararíamos con la actitud de Estados Unidos y con los experimentos en América Latina. y perdonen que confiese una de mis obsesiones en clases, en comentarios, etc., que en mis modestas intervenciones y esto, yo nunca uso la palabra cesión y menos pérdida de soberanía. Yo les invito que repasen los documentos de la Unión Europea y nunca van a encontrar la palabra pérdida de soberanía. Tampoco cesión, cesión de soberanía. En ningún documento. O sea, no lo va a observar en ningún documento, en ninguna declaración. Otra cosa diferente es el compartir la soberanía. Perdón, pero me permiten que en esto, con esto lo unimos al tema de Estados Unidos y la situación actual con el nuevo gobierno, el rechazo del multilateralismo y la obsesión de America First, la soberanía nacional, etc., y lo que hasta estos momentos ha sido uno de los deficiencias, o Sean Cummings, para decirlo en inglés, de la integración latinoamericana. Les insertaría aquí una anécdota que nos puede servir para entender cuál es esa falta de entendimiento de esas palabras cesión, pérdida de un partido de soberanía. Hace cierto tiempo, cuando el presidente Bush, George Bush, estaba en el poder, asistía a una de esas reuniones en el marco de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en forma de... Y, bueno, para asistir a una de estas cosas, como hace mucho tiempo, y también lo hago con el fútbol, esto, yo, a todos esos actos, decidí hace mucho tiempo solamente asistir como beat, como very important person, o como una... Y como no me invita nunca como beat, siempre he conseguido asistir a todos estos actos, esto, con una redencial de prensa, que cuando escribo bastante para la prensa, pues no la consigo, y conseguí esto, y como se sumó, ha ido observando que las credenciales de prensa cada vez son más grandes, antiguamente era una tarjetita pequeñita, se fueron aumentando según el aumento de las credenciales de prensa en las copas mundiales, en la Copa Mundial de Fútbol. Bueno, en esta creo que la credencial de prensa era como así, y me di cuenta que estaba en un lugar en donde yo entonces intenté, bueno, pues estaba como a 200 metros de Bush y de la presidencia, pero voy a intentar si me paran, me paran, ¿qué le vamos a hacer? Y fui avanzando y me di cuenta de que no me paraban, estuve avanzando 20 metros, 20 yardas, parecía en un partido de fútbol americano, estaba cada vez más cerca, hasta que en un momento topé, topé con un cartel grande, que esto ponía en inglés press pool only, P-O-O-L, pool. Si me permiten, si me prometen que no se lo van a decir a mis amigos, ni siquiera a mi familia, les puedo confesar que por un segundo y medio, y yo llego entonces, con 40 años, escuchando con el inglés, tuve la impresión de que, caramba, este lugar, esta conferencia, está tan bien organizada y tan bien contovada, que incluso en este hotel y centro de convenciones tiene una piscina, como ustedes dicen, una pileta, reservada para la prensa. ¿Por qué? Y creo que eso es clave, porque esa palabra pool, cosa que la aprendí después, octavio ya no se me acordé, recordó, porque cuando nosotros nos conocimos en Washington, hace mucho tiempo, Washington ya comenzaba a ser un inmenso pool de secretarias. Lo siento, el feminismo, no, pero esa era la realidad, había una cantidad enorme de féminas que se dedicaban hasta a la democracia pool. Creo que eso es importante porque si lo comparamos, si lo tratamos de ver en las lenguas romances en español y en otras, esa palabra de inglés pool no existe en español, no existe en otras lenguas extro-románicas. Es probablemente la única contribución del Reino Unido a la Unión Europea, o sea, el pool, el compartir, esto, el contribuir a la soberanía, a la soberanía compartida, no se pierde. Es más, al ingresar en la Unión Europea, ningún Estado esto pierde soberanía, es más, dan soberanía, o sea, agarramos un recuerdo, que era Malta antes de su ingreso en la Unión Europea. Con el respeto que pueda ir aquí a lo común altés, prácticamente nada, tengo un terreno rocoso, y tal, Malta desde entonces y ahora con la presidencia de la Unión Europea, que es una potencia mundial. Y con respecto a nuestros vecinos, vecinos, con vecinos, esto en Portugal, lo mismo, que era esto España antes del ingreso en la Unión Europea. O sea, no se pierde soberanía, sino que se gana esto soberanía. la oferta es la alternativa presentada por los yunques, ¿no? Y avanzar en los sectores que se puede esto avanzar y decirles a los que no quieren seguir que se cuidaron no protesten, no pongan esto, no pongan clavos en las llantas, no, déjenos avanzar y ya nos encontraremos en algún momento. La tercera alternativa. La cuarta alternativa que ha presentado es si esa se refiere a los protagonistas, a los sujetos del proceso. La cuarta, se refiere a los temas. Y entonces la alternativa es centrarse en unos temas muy concretos, económicos, sobre todo, sociales, en unos temas muy concretos en los que se considera que puede haber un consenso o que se puede consolidar la Unión Europea, que se puede sobrevivir ese proceso de Unión Europea. O sea, uno, es de los protagonistas, el movimiento y otro, entonces, es de concretar ciertos temas de esto y dejar los demás esto a partir. Y el quinto, muy ambicioso, que se considera que sencillamente se añadió para completar con la colección, es poner la quinta marcha, la directa, hacia el federalismo, la Federación Europea, tomemos la decisión y vayamos ya hasta el final con todas las consecuencias. Ese es el panorama. Parece ser que después de este consejo informal y parece ser que en las siguientes reuniones esto se va a decantar por insistir en el proyecto del ciclismo. Vamos, a los que queremos esto avanzar, vamos a avanzar esto y esperar que los demás esto nos sigan. Mientras tanto, naturalmente la Unión Europea sigue inmersa en una serie de presiones y migración descontrolada, el renacimiento del nacionalismo que es precisamente la razón por la cual se fundó esto la Unión Europea. La Unión Europea la idea de Jean Monnet que le vendió muy bien a Schumann fue el descubrimiento un descubrimiento lo obvio que el mal de la película de lo que había funcionado tan mal antes era precisamente ese gran invento europeo del Estado del Estado Nacional. Y ahora resulta que esto está renaciendo en diversos lugares tan diferentes como Francia y Holanda observamos el miércoles en las selecciones en Holanda esto en Alemania menos Francia o sea que ese malo de la película ese monstruo está saliendo a la superficie y se tiene bueno se considera que se tiene que parar en ese en ese contexto en ese contexto lo lo único que se puede poner a mesa como argumento de estrategia es un poco todavía repetir las famosas palabras de Ortega de la Sede cuando hace mucho tiempo refiriéndose a España dijo España es el problema y Europa es la solución o sea en la noción del invento europeo de ese problema Europa esto es la es la la solución regresemos entonces a algunos de los incidentes recientes que tienen que ver con las fronteras la inmigración descontrolada los enfrentamientos con los vecinos como el caso de Rusia Ucrania Crimea yo lo siento si tengo que confesar que en lugar del ataque a la Unión Europea por no haber conseguido parar o no haber se enfrentado efectivamente con Rusia con respecto a Ucrania por ejemplo la verdad que yo siempre he considerado que el origen del caso de Ucrania es precisamente confirma un gran éxito de la Unión Europea quiero decir por qué cómo empezó todo esto con Rusia es sencillamente porque el gobierno de Ucrania expresó deseos de unirse a la Unión Europea y a la OTAN y eso naturalmente incluyó a Moscú o sea que ese proceso ese siguiente ese seguimiento del proceso de ampliación de la Unión Europea que se ha considerado que fue demasiado rápido y de demasiados países además de que fue para corregir una injusticia histórica sencillamente se produjo ¿por qué? porque todos esos países querían huirse a Europa querían su reintegro a Europa ¿no? bueno y ese es el ese es el la situación y que la verdad que no los que todavía tienen cierta influencia van a intentar seguir esas sendas de que concentrarse en algunos temas o algunos países que van a salir para adelante ¿cómo esto entonces como esto entonces lo unimos con el enfrentamiento o sea con la situación actual de Estados Unidos y es sencillamente que en estos momentos el nuevo gobierno resulta que lo que se había considerado que había sido un gran éxito del mundo occidental ¿no? ahora está siendo atacado internamente no nos engañemos en primer lugar esto la Unión Europea no hubiera sido posible nunca sobre todo en su primera época sin la cooperación de Estados Unidos si Estados Unidos se hubiera puesto a la comunidad del carbón y del acero y del mercado común lo que ahora la próxima semana en dos semanas se conmemorará del tratado de Roma todavía no tendríamos en el carbón y del acero lo que ocurre que después naturalmente surgieron pues ciertas ambivalencias en algunos gobiernos norteamericanos es cierto es cierto que de alguna manera u otra en algunos casos en algunos momentos de gobiernos republicanos ¿no? había tentaciones esto ante ese proceso europeo de cuestionar el liderazgo o cuestionar el progreso de la Unión Europea de Sovierde por ejemplo esa exigencia de Kissinger sobre dónde están cuál es el teléfono europeo ¿no? o sea dijémonos de todos esos entramados confusos de instituciones lo cual es este teléfono de un bilateralismo pero en estos momentos parece ser que el nuevo gobierno de Estados Unidos esto se decanta por el bilateralismo o sea se decanta por tratar con algunos estados muy concretos y naturalmente ha enviado o ha enviado el nuevo presidente estos comentarios muy despectivos sobre este proyecto europeo y que puede llegar a dificultar la relación entre esos gobiernos europeos que pueden seguir tirando del carro con el pedotón de partida pueden tener estos problemas de entendimiento sobre todo teniendo en cuenta que ya algunas ramas de la administración esto norteamericana están siendo puestas en manos de ya vemos así no profesionales de la política no sé si lo han leído ya en los últimos días que incluso en el caso del secretario de 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 estado resulta de que ya en estos momentos se está señalando que lo están marginando o sea parece ser que se están formando casi dos gobiernos norteamericanos los que están en el West Wing o sea los que están en la Casa Blanca y los otros ministerios ¿no? hasta 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 el extremo de que muchos de los otros de las otras secretarías han sido eh donadas han sido entregadas a estos no eh profesionales que eso sería un poco la confirmación de aquel de aquella famosa pregunta cuando el que estaba designado a ser secretario de defensa de la administración Eisenhower John Wilson cuando se enfrentó a las audiencias del Senado le preguntaron bueno usted viene de la empresa privada y que pasará si el gobierno norteamericano tiene que tomar decisiones poco contrarias a los intereses de esa empresa privada John Wilson en aquellos momentos contestó contestó como una frase que está independida hasta la saciedad lo diría en inglés si quieren lo traduciré esto what is good for General Motors is good for America es bueno para General Motors es bueno para América según parece la primera opinión la primera intervención fue al revés lo que se parece es a que John Wilson dijo what is good lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para General Motors pero después parece ser que tardó en corregirlo y la frase quedó así no cabe la menor duda en que la experiencia de la formación de ese gobierno del presidente Trump está con una población exhaustiva de representantes de los intereses de lo que llamaríamos esto General Motors pero no cabe la menor duda que el camino que les ha sido señalado es el multilateralismo y la senda del proteccionismo y naturalmente ya en estos momentos pues hay unas víctimas en todo ese proceso no sabemos lo que va a pasar con NAFTA no sabemos lo que va a pasar con ese proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos de inversiones y de comercio que tanto de un lado como del otro parece ser que lo han dejado adormecido en esos momentos por eso acabaré con el resumen de América Latina en esos momentos que todavía era posible ese acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea de inversiones y de comercio nosotros nos preguntamos cual pudiera ser el impacto de ese proyecto entre esos dos grandes bloques sobre la integración esto latinoamericana y algunos de nosotros nos planteamos que eso pudiera provocar que ciertos sistemas de integración en América Latina tomaran nota y optaran por una más ambiciosa integración de los sistemas y había algunos que pudieran beneficiarse por ser más pequeños como el caso de Centroamérica esto lo sabemos como el Caribe y que eso pudiera ser una invitación al caso de Mercosur para decir si esos dos grandes bloques presentan ese desafío no tenemos más remedio que responder a ese desafío con un refuerzo de ese ente que ha ido pudendo de Mercosur quizá con la operación con ese otro bloque de formación diferente de los países del Pacífico pero la verdad que en estos momentos tanto como la situación de Estados Unidos como la de Europa creo que la palabra de esto la tienen precisamente en América Latina o sea es en América Latina donde se va a tener que tomar una decisión en donde se sube al carro del bilateralismo negociar con algunos países en concreto seguir las normas dictadas desde Washington o reforzar su personalidad ante el resto del mundo yo me estaré precisamente teniendo conversaciones aquí en Buenos Aires y después en Montevideo en la sede de Mercosur y otras entidades y espero regresar a Miami con algunas ideas un poco más innovadoras y que pueda después cumplir con aquella promesa que ahora trataría por cierto creo que me he extendido en el sentido de cumplir con aquella promesa de poder decir muchísimas gracias he aprendido mucho con ustedes gracias gracias aplausos aplausos gracias